Venimos temprano a ponernos a disposición y bueno, a ver qué podíamos hacer. Y hoy estamos trabajando, habrán visto que estamos trabajando ya todos los equipos, trabajando para ver si en forma inmediata se le construye la vivienda, cosa de que pueda no solamente vivir, sino seguir trabajando, que es importante. Por eso, acá los vecinos se han puesto a disposición, están juntando ropas, y nosotros a través de la municipalidad también hay un equipo que está juntando ropa para la familia damnificada. A su vez, a mí la parte preocupante era la situación habitacional. ¿Por qué? Porque como ellos alquilaban la casa, yo le convoqué a la propietaria y le dije que vamos a hacer un acta de acuerdo donde se firme de que si el día de mañana ella no le quiere alquilar más al señor, él se va con su casa. Por eso hacemos una prefabricada, cosa de que no haya inconveniente. Ella estaba de acuerdo, así que no hay problema. Y me preocupaba también la situación laboral de él, porque no sé si habrán visto los fritzes que perdió, todos los elementos, los insumos necesarios para salir a trabajar, que es lo que él más quiere, salir a trabajar. Y bueno, entonces, más allá de la ropa que se está juntando, por ahí sería también bueno comprarle lo que sean las hamburguesas, los pancitos, para que él tenga su medio de vida, a través del trabajo que es lo principal. Y bueno, lo que sea así, sí, 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 sí.